El hábito en las quebradas El hábito en las quebradas Donde tiene su morada El hábito en sus aletas Que le sirven de defensa Cuando él se pone muy bravo Él pelea con la culebra Guatakí, guatakí Qué gracioso el guatakí Guatakí, guatakí Qué gracioso el guatakí Guatakí, guatakí Qué gracioso el guatakí De los meses de verano Él sale de madrugada Y si la luna está clara Para poner su unidad Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Cuando cruza la quebrada La bola no se le dobla Y corre sobre del agua Por eso no se le moja Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Cuando lanzan los guataquitos Se pasean por las orillas Nos defiende del peligro De boca de la babilla Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Bonita con sus aletas Que le sirve de defensa Cuando él se pone muy bravo Él pelea con la culebra Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Cuando cruza la quebrada La bola no se le dobla Y corre sobre del agua Por eso no se le moja Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Guataqui, guataqui Guataqui, guataqui Eras los dos guataqui Guataqui, guataqui No, no se le pido Pero no se le porno Guataqui, guataqui ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!